La portería de los Pumas está sana y salva, así lo asegura Alfredo Saldivar ante el inmediante regreso a los entrenamientos de Alejandro Palacios, quien superó por completo su lesión. Y aunque el juvenil arquero de los felinos ha cometido algunos errores durante el torneo, asegura que no le tiene miedo al retorno del picolín. Para el paso que llevan los universitarios en el torneo, Saldivar consideró que la selección mexicana que perdió ante Estados Unidos pudo haber llevado más jugadores de su club, incluso se apunta para estar en el futuro en el tri. Luego de cuatro victorias seguidas, los Pumas quieren ver el descalabro ante Pachuca como un accidente que intentarán reponer el fin de semana ante el Santos, con un considerable orden defensivo y así meterse a zona de liguilla.